Mis estimados, de nuevo buenas noches a todos, estamos en este módulo de evaluación neuropsicológica y vamos a hablar de un conjunto de pruebas, instrumentos y unos conceptos que todos los que estamos viendo este vídeo o tomando esta clase en algún momento lo hemos estado cercano y es, o sea, todos los que trabajan en educación, en ciencias de la salud, en rehabilitación, con niños o adultos en algún momento han tenido contacto con el concepto de coeficiente intelectual, de inteligencia. ¿Listo? Entonces, cuéntenme, ¿qué es el CI? ¿Qué es el coeficiente intelectual? ¿Qué entienden por coeficiente intelectual? Ingrid, cuéntame, ¿para ti qué es el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual es como la medida de, como esas habilidades, ¿cómo decirlo? Como más, como más a nivel, como de estudio, porque yo leía acerca de eso y decía que no son todas las habilidades, digamos, de la persona. Algo así como, no sé, deportes o danza, no, eso no lo mide. Es más como otro tipo de capacidad, como su nombre lo indica, más intelectual. Pero mide ciertas, como tú lo decías anteriormente, como ciertas cosas ya muy parametrizadas. Pero una pregunta, ¿el coeficiente intelectual mide? Bueno, no mide, da una puntuación, más bien, más que una mesión exacta. No es el coeficiente intelectual el que mida o de una puntuación, es una persona. Sí. El CI o el coeficiente intelectual simplemente es el resultado de lo que alguien ha medido o de lo que alguien ha apuntado, sí, o sea, creo. Sí, y es como en cuanto a esas habilidades, pero no todas las habilidades, porque yo leía en algo que decía como, mide las habilidades de una persona, pero en realidad no las está midiendo todas, por lo que te decía. Mide como cosas más, bueno, no sé cuál sea la palabra, pero no mide como destrezas, sino solamente como habilidades más cognitivas. Perfecto. Y por eso hay mediciones alternativas, como las inteligencias múltiples, que no se miden, no hay pruebas de inteligencias múltiples para todo eso. O como ahora miden el coeficiente emocional. Bien, gracias Ingrid. Vale, creo. No sé, ¿quién más me quiere contar? Sonia, ¿para ti qué es el CI, el coeficiente intelectual? Profe, ¿es cuándo se puede dar un valor numérico a las habilidades cognitivas de una persona? Muy bien, también vas en la misma parte, ¿no? Entonces, es el valor numérico que alguien da a lo que alguien hace, a lo que otra persona hace, ¿sí? Y por lo general, eso tiene en cuenta más, como lo dices tú y lo dice Ingrid, ¿cómo te va en tareas, entre comillas, intelectuales? ¿Sí? ¿Por qué a nadie en una prueba del Western lo ponen a decir cómo se siente o qué pensaría usted si una persona hace tal cosa? O sea, ese tipo de componentes sociales, emocionales, como que no, o deportivos, o de la cocina, ¿sí? ¿Qué ingredientes mezclaría para hacer el arroz? Como que no le preguntan. ¿Sí? Entonces, tienen razón. Entonces, hay unos estándares de tareas que se privilegian para calcular ese número que le llaman coeficiente intelectual. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más sobre el coeficiente intelectual? Entonces, en últimas, el coeficiente intelectual de lo que vamos a hablar es una medición, no es el que mide, es la medición, es el resultado de un proceso de medición, ¿sí? Es el número, ¿sí? Como decir que la longitud es el resultado de la medición de una distancia o de un parámetro, ¿sí? Entonces, simplemente es la cantidad que arroja un proceso de medición y que es un proceso valorativo de cómo una persona responde a unas tareas. A unas tareas que se supone hablan de un concepto más general que es la inteligencia, ¿sí? Y entonces, si es un coeficiente, si es un indicador de una medición de la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Karen, ¿para ti qué es la inteligencia? La inteligencia es, pues, para mí es una, pues, no es una habilidad, sino es más bien como es reunir muchas de las habilidades y se muestran ciertas acciones, ¿sí? Es decir, o sea, no quiero decir que el que es inteligente es el que tiene solamente una habilidad, sino como que es la reunión de ciertas habilidades que le permiten tener ciertas acciones o funciones en diversos contextos o en diversos ámbitos, pues, para el individuo, ¿sí? De ahí que viene como la inteligencia emocional, bueno, los tipos de inteligencia, por eso no quería como ponerlo desde una sola habilidad, sino como es una persona que cuenta con varias, varias destrezas de pronto. Sí, ahí nos metemos en ese otro problema que tú nos hablas, y es ese cuadrito, que esa imagen que yo pongo acá, ¿no? Esa imagen que yo pongo acá es una crítica, ¿no? Inteligencia espiritual, el SQ, inteligencia emocional, inteligencia intelectual, o sea, ahora se ha visto a dónde hemos llegado. Y, una pregunta, ¿la inteligencia está en alguna parte dentro de un ser? ¿Ustedes tienen y la inteligencia metida en algún lado? Pues siempre la asociamos con el funcionamiento del cerebro, ¿sí? ¿Pero es posible localizar la inteligencia en el cerebro? No. No, la inteligencia no está en el cerebro. ¿Un acto inteligente puede ser ubicado en el cerebro? Por ejemplo, decir rápidamente y con fluidez números al derecho del revés, como lo hacía, o números y letras como lo hacía Dani. ¿Cuál es la función de las funciones cerebrales? ¿Cómo de las funciones que tiene nuestro cerebro, pero no tan específico? Sí. El cerebro es importante, como tú dices. Sin cerebro es muy difícil realizar actos que puedan ser llamados inteligentes. Resolver problemas sin cerebro es muy difícil, ¿no? Pues una persona decapitada o con muerte cerebral como que no resuelve muchas cosas. Como que no actúa en general. Pero definitivamente la inteligencia no está en el cerebro. Porque, por ejemplo, para repetir números con fluidez, tú necesitas tus cuerdas vocales, necesitas tu boca, necesitas los cables, los nervios que van hacia el cerebro. Y si alguna de esas cosas falla, no es posible repetir números con fluidez. Además, para repetir números con fluidez y organizar los números, las letras y los números que le fue también a Daniel, ¿sí? Decir qué números y qué letras y estar pendiente con seguridad, él está usando estrategias que ya ha usado. ¿Quién las ha usado? No sé, Natalia me va a mentir. Si de pronto en el colegio lo ponen a hacer muchas tareas con números y con darse cuenta cuando comete un error, tal vez tú, Natalia, le hables mucho a él y tengan un lenguaje bastante fluido. Es muy probable que Lady Natalia, al estar incluso acá, eres profesional, tienes una profesión en ámbitos de ciencias sociales, entonces tienes un buen discurso, ¿sí? Todo eso influye. Entonces, en últimas, ese alto desempeño que tiene Daniel en esa tarea de repetir números y letras, ¿es solamente atribuirle a su cerebro? No, probablemente depende de cómo, de la salud de su cuerpo, de los componentes periféricos, ¿sí? La Fono los hará más que cualquiera de nosotros. ¿Quién era nuestra Fono, Karen? No, ya no me acuerdo. Sí, y Paola. Y Paola, eso. Y también depende de la relación del niño con su mamá, del tipo de educación, o sea, de tantas cosas que lo llevan a uno a pensar que la inteligencia no es una propiedad de una persona. Ni siquiera el cerebro. O sea, no está en el cerebro y ni siquiera es propiedad de una persona. Es, como ustedes muy bien lo han dicho, poder realizar tareas con cierto grado de competencia, con cierto grado de funcionalidad que a algunas personas les parece que superan las expectativas planteadas para su edad, su grupo y su educación, ¿sí? Bien. Por último, la inteligencia es un constructo hipotético. La inteligencia no es una cosa que pueda ser ubicable en el mundo. Ni siquiera es un rasgo de una persona, un rasgo unitario, ¿sí? Es una forma, es un concepto, es un concepto que se refiere a múltiples aspectos del comportamiento de las personas. Y, por lo tanto, es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo. Porque tiene que ver con lo que culturalmente se espera que hagan las personas en su contexto, como ustedes muy bien lo decían. Tal vez, si yo estoy en un contexto agrícola, un acto inteligente puede ser leer muy bien los cambios de la luna, o manejar muy bien el asador. El asadón, digo, no el asador. Bueno, también el asador, pero el asadón también. ¿Sí? Si yo estoy en un ámbito, por ejemplo, donde hay mucha nieve, un acto inteligente puede ser leer muy bien los colores de la nieve para determinar el grosor del hielo y no caerte en un hueco. ¿Sí? Si yo estoy en un desierto, tal vez, un acto inteligente puede ser saber leer muy bien los colores de la arena y las huellas que han dejado otras personas para no perderme. ¿Sí? O sea, mira, lo que es un acto inteligente depende del contexto, la cultura y el momento histórico que nos propone qué tipo de cosas deberíamos ser o hacer para ser considerados inteligentes. ¿Sí? Hace 100 años, cuando surgieron esas teorías de la inteligencia, ¿qué era lo inteligente? resolver matrices como las que hizo ahorita, Daniel. Pero no todo el mundo es bueno para hacer cosas. Jugar ajedrez. ¿Cuántos de ustedes juegan con perfección ajedrez? ¿Sí? Saber latín. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese constructo, dime. Que yo estudié latín y eso no lo hace uno más tío, créame. No, por eso. Pero hace 100 años, ¿sí? Los que sabían latín eran personas mucho más pilas que las que no lo sabían. ¿Sí? Y era para el cúmulo, la élite y la población. Entonces, a lo que voy es que lo que se puede considerar inteligente o no es bastante relativo y cambia en función de la cultura. Cada cultura va proponiendo sus estándares de lo que es y no es inteligente. Incluyendo con el control de las emociones, incluyendo con el control de la socialización. Por eso es que ahora sacan tantos Qs, tantos coeficientes, ¿no? Y por eso, pues, en algún momento Goleman por allá se propuso que habían primero seis, luego ocho, luego doce, llegó a dieciocho inteligencias, ¿no? Pues podríamos proponer 115 inteligencias. Depende, pues, de cada contexto, ¿no? Eso no hay un número finito de posibles inteligencias. ¿Sí? Por eso, pues, la teoría de Goleman, bueno, ahora vamos a hablar fracasó también. Y de Gartner, digo. Goleman, ese es de la coeficiencia emocional, que eso tampoco tiene mucho sentido y peor la de múltiples inteligencias. Bien. No hay un consenso universal, o sea, no hay algo que todo el mundo diga esto es la inteligencia, y que todo el mundo lo acepte y para siempre. ¿Sí? Y no hay un conjunto de saberes, habilidades, competencias, que sean las que sean indicadoras de la inteligencia. Esto es bastante relativo, cambia con las personas, cambia con el contexto, cambia con la historia. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y también las teorías para explicar, comprender cómo funciona la inteligencia, entre comillas, pues, ha cambiado y ha tenido, pues, bastantes controversias, contradicciones y modificaciones. ¿Listo? Por eso, pues, bueno, incluso acá yo pongo esta imagen, ya les dije, como una crítica a estas teorías populares que uno encuentra por internet cuando pone la palabra inteligencia o coeficiente intelectual, ¿no? Salen cosas tan tontas como el coeficiente emocional está en el corazón, el intelectual en la cabeza y el espiritual en el alma. No sé, pues, respetable, pues, gente, y esto lo sigue miles, millones de personas, este tipo de imágenes y propuestas, pero hasta allá ha llegado la variabilidad en las concepciones de lo intelectual, ¿sí? La inteligencia se refiere a lo intelectual, entonces, pues, etcétera. Bien. ¿Qué tal vez no sea la inteligencia? Para tener cuidado. ¿Qué tal vez no sea la inteligencia? No es algo que esté dentro de las personas. Que sea innato, heredado, o que estén los genes. Eso no es la inteligencia. Tal vez la genética importa. Tal vez el cerebro importa. Así como el estómago importa. Es muy probable que una persona sin estómago se enferme y, pues, tampoco pueda hacer muchas cosas inteligentes. ¿Sí? Sin corazón, pues, es probable que tú no puedas hacer tampoco muchas cosas que sean consideradas inteligentes, como sin cerebro, ¿no? Entonces, necesitamos salud en muchos de nuestros órganos. No es una función del cerebro. El cerebro no está hecho para hacer cosas inteligentes. ¿Sí? Ah, que cómo se cablea, que con el desarrollo, que cómo puede resultar que tú hagas cosas que alguien crea que son inteligentes es diferente. Pero los cerebros no evolucionaron para ser personas inteligentes. Ni su función. La función de los cerebros es mantener el control del cuerpo y poder predecir el control del comportamiento. Entre mejor predicción yo haga el comportamiento del cerebro, permita hacer el comportamiento, más probable es que sobrevivamos. ¿Sí? Y que funcione en los demás órganos. No es un rasgo característica que tengan las personas dentro de sí. ¿Sí? Y aquí viene el uso problemático del sustantivo inteligente que se usa en la vida cotidiana. Entonces, acá ustedes tienen que separar. Cuando la palabra inteligente se usa en ámbitos coloquiales del lenguaje popular, no podemos cambiar cómo el mundo habla, pero sí podemos ser más rigurosos cuando lo usamos en un ámbito profesional. ¿Sí? En un ámbito coloquial popular, pues uno dice el reloj inteligente, pero no es que el reloj resuelva tareas del WISE, no es que mi Smart TV, mi Smart TV, pues hace cosas muy torpes, incluso. ¿Sí? Y es lentísimo, pero le sigo llamando Smart TV, o sea, televisor inteligente, ¿no? Ahora hay casas inteligentes, o sea, pero es una forma de usar la palabra, o sea, la palabra inteligencia, que es muy diferente a lo que nos referimos cuando estamos hablando de que una persona es inteligente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? De tener cuidado con el uso, porque no siempre que se use el concepto quiere decir que se está hablando de inteligencia como aplicada a las personas. Y lo mismo, entonces esto es bastante relativo, incluso aplicada a las personas, ¿no? Entonces no es una propiedad de los objetos construidos por los seres humanos tampoco, y eso pues es un problema filosófico mucho más grande. Vamos a ver un poco la historia del estudio de la inteligencia o del coeficiente intelectual. ¿Listo? La historia del estudio de la inteligencia parte con los trabajos del señor Galton, por allá, comenzando el siglo XIX. Galton, pues fue famoso, fue más famoso porque era primo de Darwin, que por haber sido el padre de las ciencias del desarrollo y de la psicología y de toda esta cuestión de la medición de las habilidades, Galton fue el primero en crear un laboratorio para medir habilidades psicofisiológicas o psicofísicas mejor, como el tiempo de reacción. Fue muy famoso por crear unas estrategias para medir cuánto, para medir cuánto las personas se tardan en dar una respuesta. Entonces, él calculó incluso el impulso nervioso y demás con esa velocidad de reacción, ¿no? Entonces, Galton fue muy importante en esta historia de la medición de lo que se consideraba inteligente. En ese tiempo, para Galton, ¿sí? En el tiempo de Galton, lo inteligente iba a ser la velocidad de respuesta, ¿sí? Y para él, las personas superiores eran las personas que más, que podían dar respuestas más rápidas. Y todavía tenemos un legado de eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchas de las premisas de las pruebas neuropsicológicas y del WISC y de las pruebas de inteligencia son, hazlo lo más rápido posible, como si lo más rápido posible fuera un atributo de las personas consideradas inteligentes, ¿no? Y de ahí viene algo que me preguntaron comenzando este módulo, y era, pues, la velocidad de procesamiento. ¿Sí? Bien, tiene un antecedente tan lejano como Galton en 1800. ¿Listo? Entonces, en 1800, en la Francia de 1800, en la Europa Medial Central de 1800, la inteligencia era responder rápido. Spirman, 1900, ya nos saltamos un siglo. Comenzando el siglo XX, pues, ya van a surgir los grandes estadistas, los grandes psicométricos. Uno de los padres de la psicometría, es decir, de la medición de las habilidades psicológicas y del comportamiento, va a ser el señor Spirman, el mismo coeficiente de correlación de Spirman. ¿Sí? Spirman va a ver la inteligencia como una facultad para desempeñarse bien. ¿Sí? Pues bien de acuerdo a los estándares del siglo XIX, comenzando el siglo XIX, lo que ellos consideraban que era algo que estuviera bien, es decir, de no cometer errores en ciertas tareas numéricas de procesamiento lógico, de procesamiento de respuestas esperadas para su cultura. ¿Sí? Si no se cometían errores, se decía que las personas eran inteligentes o tenían mayor inteligencia. A Spirman le debemos el análisis en dos factores que él llamaba el factor G y el factor S. El factor G es lo importante, ¿no? Entonces, Spirman creía que había un componente, ¿sí? Una característica de la personalidad, un rasgo, un atributo de las personas y era hacer buenos en todo. A responder con rapidez, a ser fluidos, a no cometer errores y a ese rasgo de desempeñarse bien en todo le llamó factor G. Acá lo vemos. Entonces, el factor G hacía que a las personas les fuera bien en todas las demás dimensiones. En el factor S mecánico, en el factor S verbal, en el factor S espacial y en el factor S numérico, ¿no? Ya, a través... Entonces, eran personas que por alguna razón que no se sabía, les iba bien en todo. ¿Listo? Eso le llamó factor G. Luego viene Catel. Ya nos saltábamos 60 años. ¿Sí? Catel va a ser importante porque él va a proponer dos conceptos que todavía se utilizan muchísimo sobre inteligencia y es el de inteligencia fluida y el de inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es aquella que es independiente del aprendizaje. Es aquellos rasgos que te facilitan desempeñarte bien, ¿sí? resolver problemas con agilidad y que supuestamente no requieren aprendizaje, entrenamiento y son menos susceptibles de ser influenciados por la cultura. ¿Cómo aprenderse una serie de números? ¿Cómo la velocidad o los tiempos de respuesta? ¿Cómo, muchas veces, la velocidad de procesamiento? ¿Sí? La integración sensorial. No son tan influenciados por la cultura. Mientras que aspectos como el saber el significado de las palabras, resolver problemas arisméticos, comprender un dicho o un refrán requiere culturización, requiere entrenamiento, requiere educación. A eso se le ha llamado inteligencia cristalizada. Bien, hasta aquí ya entendemos la diferencia entre lo fluido y lo cristalizado porque más adelante vamos a hacer, y les voy a explicar varios análisis, va dependiendo de esto. ¿Listo? ¿No hay alguna duda? ¿Listos? ¿Listos? Luego viene Turston. Turston va a ser contradictor, enemigo de Spearman. Él va a decir, no, señor Spearman, yo no le creo a usted, yo no creo que haya un factor general de inteligencia que sea común a todas las personas que les va bien en todo. O sea, no creo que haya personas que tengan un rasgo llamado inteligencia. O sea, como que sean inteligentes porque sí. ¿Sí? Y él va a hablar de siete habilidades mentales básicas. Bien, que esto ni siquiera es nuevo en Goleman, ¿no? Eso fue algo propuesto desde el 38 por Turston. Él va a hablar de, y bueno, acá no les voy a mencionar, pueden indagar, pues básicamente siempre se refieren habilidades de, 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 de lingüísticas, habilidades numéricas, habilidades espaciales, habilidades conceptuales o de abstracción, de categorización, motoras, eran las que Turston me diga y él decía, las personas y todas las habilidades que él mencionaba son independientes unas de las otras. ¿Sí? Y por lo tanto, no, no hay un algo que caracteriza, un factor general y común a todas, ¿no? Y de ahí viene los de Turston, pues, ah no, eso ya es de Stenberg, bueno. Luego viene Garner, ya Garner en la década de los ochentas, eso no es nada nuevo, no sé por qué todavía yo he visto cursos que venden como inteligencias múltiples, como lo último, como algo actualizado. Curso de actualización en inteligencias múltiples, si se ha visto, eso no tiene ningún sentido. Curso de actualización, en barroco clásico. Pues eso ya, sí, o sea, pues sí, te puedes tomar, pero es historia. ¿Sí? Entonces, la teoría de Garner es una teoría de la historia, de la psicología, de la ciencia, de la educación, pero no es nada vigente, es más, actualmente, es una teoría que está llena de inconsistencias, de incongruencias y contradicciones. Es más, actualmente, no debería ser usada ni en educación, ni en psicología, ni en ningún componente de la teoría de Garner, porque es una teoría bastante débil conceptualmente, ¿sí? Y empíricamente peor, o sea, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, la teoría de Garner no tiene evidencias teóricas, empíricas que la apoyen porque el concepto, el constructo es muy débil. Esto no da para una prueba, no da para generar un instrumento que se mantenga, que se pueda aplicar, ¿sí? Entonces, los mayores instrumentos son más descriptivos, son más pedagógicos que los que se usan y no tienen un buen constructo científico. Bien, entonces, las inteligencias múltiples de Garner tiene algo positivo y es su propuesta y es que él dice, mire, tal vez todas las tareas que se usan para medir el famoso CEI son tareas que están montadas más sobre lo, entre comillas, lo intelectual, están muy montadas sobre la velocidad de pensamiento, sobre el lenguaje, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, ¿sí? Podríamos llamarlas, han recibido muchos nombres, funciones cognitivas, funciones frías, algunas llaman que son las habilidades frías, ¿sí? Racionales, bueno, como quieran llamarlas, ¿sí? O sea, yo las podría llamar clásicas o tradicionales, ¿sí? Porque todas son cognitivas, entonces, podemos llamar clásicas o tradicionales. La propuesta de Garner es, mire, el éxito de las personas no depende de su alto o su alta puntuación en ese tipo de habilidades. Tal vez una persona puede no puntuar muy bien en ese tipo de habilidades y ser muy exitosa escribiendo libros, hablando con otras personas, dirigiendo grupos, haciendo deporte, y es cierto, porque definitivamente los test de inteligencia, los clásicos, están sesgados hacia ciertas competencias o funciones. Eso es positivo de Garner. ¿Qué es lo negativo? Seguir utilizando la palabra inteligencia. Entonces, ahora, traslademos el problema de la palabra inteligencia a múltiples. Y, pues, como son competencias y la competencia depende de lo que la cultura te exige que hagas, pues, esto se volvió, comenzó con seis, luego con ocho, luego con diez, luego con doce, luego con dieciséis, ya iban dieciocho, el último, no sé, y con una debilidad, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que define que cada una de esas inteligencias puede ser llamada inteligencia? Nunca nos lo dijo Garner. ¿Sí? Y, pues, las personas que trabajan en psicología básica, en neurociencias, que son un poco más rigurosos en las pedagogías, detestan a Garner porque es una teoría muy soft, muy débil, muy, ¿sí? y como que masificadas, son como esta literatura en psicología, de psicología positiva, ¿no? Como que para el mundo, para la gente en común, pero en ciencia no ayudan, y no ayudan a resolver problemas, sino que los agravan, ¿sí? Es como leerse un libro de quién se roba mi que eso, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, nadie resuelve un problema con un libro de autoayuda, todo lo contrario, se crean más problemas. Muy bien. Aquí tenemos las teorías de Stenberg, que a los que trabajan en teorías de la inteligencia es la persona que creen que ha propuesto el modelo teórico más fuerte, más robusto sobre la inteligencia, ¿sí? Y Stenberg va a ver la inteligencia o lo inteligente como la habilidad para lograr el éxito en tu cultura, en tu contexto. No hay algo universalmente inteligente, no hay algo universalmente que se pueda llamar inteligencia. Depende de cada contexto de cada cultura. Cada contexto, cada cultura, cada momento histórico ha propuesto unos estándares de qué es lo que se necesita para lograr el éxito, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel haciendo pan, haciendo, arando, hablando, haciendo deportes, arte, lo que sea. Y poder hacer eso con éxito con éxito es lo que se considera algo inteligente, ¿no? Es algo bastante relativo. Y él hablaba como de tres grandes categorías de lo que podría ser llamado inteligente en nuestra cultura, y es lo analítico, personas que pueden analizar, establecer relaciones, personas creativas, divergentes, y personas con muy buenas habilidades motoras. muy bien. Hasta ahí la historia del concepto de inteligencia y de las teorías de inteligencia. de inteligencia. Y de las teorías de inteligencia. Y de las teorías